Hola. Si trabajas delante del ordenador, deberías darle a tus ojos un descanso de vez en cuando. Esta extensión te alertará para que hagas esos descansos, seleccionas cada cuánto tiempo quieres que te avise y así no olvidarás descansar. Dejaré el enlace en la descripción del video, vale tanto para Microsoft Edge como para Google Chrome. Podemos seleccionar el tiempo que tarda en avisarnos, el tipo de sonido y hasta configurar el mensaje. En definitiva, muy recomendable para la salud de vuestros ojos. Yo ya me despido. Que tengan un buen día.